Endle, pues, estamos aquí de Nueva Cuenta, por ahí, oiga, para la gente de La Barra, saludos cordiales, primo, Laje, por ahí, arrime un traguito por ahí, comparito, para la gente de Zacatecas, la gente de Chihuahua, la gente de Durango, oiga, saludos cordiales, por el primo, Aaron Mares, por ahí, familia Mares, por ahí, la gente del Gran Canal, saludos de Potosí, saludos cordiales, ahí le va su canción, primito, a ver qué le parece, endle, pues, de todas las morenas, es la morena, morena morenita, esto dice, suena de esta manera, ¡Suélteme la compañera! Morena, morenita, morena encantadora, regálame un besito, porque me voy ahora. Morena, morenita, morena de ojos negros, regálame un besito, si quiera, pa' recuerdo. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo sin ingrata, que mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo sin ingrata, que mi alma llevaré. ¡Oiga, oiga, oiga! ¿Qué quieres de esta chamba? Si acaso en el camino, me llegan a bajar, con un tierno suspiro, te mandaré a avisar. Y acaso en el camino, me mandaré a un palacio, con un tierno suspiro, te mandaré a un abrazo. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo sin ingrata, que mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo sin ingrata, que mi alma llevaré. En el país, ya estamos en la nueva cuenta, por aquí llega de los temas, por ahí llegadores, los temas pisteables, oiga, por ahí, por los que andan por ahí despechados, saludos cordiales, oiga, dijo aquel, búsquese otra, y se acabó el pinche pedo. Esto dice por ahí, no nos quiera el corazón, dice, y suena de esta manera, ¡Suélteme la comadre! ¡Suélteme la comadre! ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué ese orgullo me hiere? ¿Por qué no comprendes mi triste canción? ¿Por qué será que no puedo dejar de quererme y dejarte de amar? Y si no estás a mi lado, de pura tristeza, quisiera llorar. No nos quieres, corazón. Tú lo puedes comprender. Ese orgullo nos condena a sufrir por su querer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién te quiere, friega, chula? ¿O yo? ¿Por qué será que no puedo dejar de quererme y dejarte de ver? Tu cariño y dejarte de amar. Y si no estás a mi lado, de pura tristeza, quisiera llorar. Tú no lo quieres, corazón. Tú lo puedes comprender. Tú no lo quieres, corazón. Tú lo puedes comprender. No lo quieres, tú lo quieres, corazón. Tú no lo puedes comprender. No nos queden el corazón De los temas Y no estoy llorando Así me suban los ojos Ender pues ¡Suéltemela, compárenme! El vivir cerca de ti Ya resultó imposible Por tu manera de ser Decidí mejor ser libre No pudimos ni a vivir Tan felices como antes Pero en cambio yo te di Lo que no supiste dar Sigue tú por tu camino Como mejor te convenga Así es mejor para los dos Y hoy que venga lo que venga ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te quiere, Fiesta Chula? ¡Adelante, mi dulceore! No pudimos ya vivir Tan felices como antes Pero en cambio yo te di Lo que no supiste dar Y que tú por tu camino Como mejor te convenga Así es mejor para los dos Y hoy que venga lo que venga ¡Venga lo que venga! por ahí, de los temas pisteables. ¡Ay, juez! ¡Entendemos! ¡Entendemos, oiga! Estamos de nueva cuenta por aquí, oiga. La gente se acompaña por ahí. Familia Navarrete, por ahí. Familia Márquez, por ahí. Saludos cordiales. La gente de Volupe, Victoria, Durango. Saludos cordiales por ahí, oiga. La gente de Milano Zapata, la gente por ahí de San Sebas. Saludos cordiales por ahí. ¡Salucita! ¡Esto dice por ahí! Y son de esa manera de los temas por ahí, los gilores del arroyo. A ver qué le parece por ahí. Para que todo un papurrí por ahí. Para que lo baile, para que lo goce, para que lo pistee. haga con él lo que quiera, nomás pares de la silla, compadre. ¡Suélteme la compadre, hombre! ¡Suélteme la compadre, hombre! ¡Suélteme la compadre, hombre! ¡Suélteme la compadre, hombre! Se vende esta casa, con todito, lo que tiene. ¡Suélteme la compadre, hombre! Se da muy barata, se remata, se remata Se ha ido la ingrata, que conmigo la habitaba Por eso la vengo, la doy casi regalada Y hasta el censo, se murió por no mirarla El perro aúlla, y fallece mi pobre alma Música El diablo en una botella De mi nomás te burlaba Música Al ver, que yo de una estrella Música Más y más me enamoraba Música Andaba en la noche aquella, con una dada clavada Música Me dijo una cantilera Música 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 Vete a dormir a tu casa Música 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 Mira Luisa, ya solo hace falta Música 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 Que mañana, será ya muy tarde Si te quieres, después arrepentir Música 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 Si la boda, tienes arreglada, dime luego, para irme yo de aquí Música 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 Si los mares se secarán Música Música Lo llenaría con mi llanto Música Porque lloro todavía Música 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 Al recordar aquel día Música 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 Cuando mi madre murió Música Andaba yo trabajando Música Música Y una carta recibí Música Música Que me la mandó mi padre Música Música Me avisaba Me avisaba que mi madre Música Música Está a punto de morir Música 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 Saludos cordiales. Está ya por nombre. Es el mal querido. Dice y suena de esta manera. ¡Suélteme la compañera, hombre! Si yo pudiera borrar su vida, la borraría. Aunque quisiera, también así, borrar la mía. Al conocerla, nunca creí lo que decía. Pobre de mí, porque al quererla, me malquería. Soy mal querido, por la mujer, que yo más quiero. Y esa mujer, vive conmigo, queriendo a otro. He mantenido, mi cuerpo y alma, en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla, por Dios, no puedo. ¡Ay, qué agonía! Pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. ¡Ay! ¿Quién te quiere? ¡Pobre de mí, ser mal querido! Por la mujer, que yo más quiero. Y esa mujer, vive conmigo, queriendo a otro. He mantenido, mi cuerpo y alma, en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla, por Dios, no puedo. ¡Ay, qué agonía! Pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. El nombre de mí, ser mal querido. Por ahí de los temas, por ahí. Visteables, por ahí, para la gente que nos acompaña. ¡Éndele pues! ¡Éndele pues! Estamos de nuevo, gente por aquí, bien contentos. Por ahí llega. Nos esperan un tema, vamos a complacerlos. Por ahí, para la gente de Durango, la gente de Chihuahua, la gente de Zacatecas. Esa gente, saludos, saludos cordiales. De las composiciones para el señor Juan Gabriel Ya por nombre que el mundo, pero que el mundo ruede Esto dice historia de esta manera ¡Suélteme la compara! Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Aunque te quiera y tú me dejes que yo te quiera Si no me interesa, si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no te estás tú Nada me gano porque me mires que estoy orgánico Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonto y que no me quieres Yo les digo que no necesito que me lo digan Porque te quiera y que el mundo ruede ¡Ay! ¿Quién te quiere? ¡Tenés la chula! ¡Adelante, inventores! El día que tú me digas que yo te dejé Te dejé aunque me cuise toda la vida No importa el que llore y sufra todos los días Pero hasta el que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonto y que no seas tonto y que no me quieres Yo les digo que no necesito que me lo digan Porque te quiera y que el mundo ruede No te quiera yo te quiero y que no es tan malo No te quiera y que no te quiera y que no te quiera No te quiera y que no te quiera y que no te quiera y lo digan Es más tonto y que no me lo digan ¡Gracias por ver el video! 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 Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado Ya nada me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y te busco cantar Y dándole gracias a la gritaría Que con sus mentiras me enseñó a olvidar ¡Suéltemela compadre! ¡Suéltemela compadre! ¡Suéltemela compadre! ¡Suéltemela compadre! Y en dónde andará Esa fiesta consentida que algún día recordará La noche que nos quisimos Por última vez Cuántos meses nos dimos que mi negra Ni tan ingresa Se fue y no me dijo adiós Y yo la busquen Y yo la busquen Dentro de un jardín de flores Por última vez Y yo la busquen Y yo la busquen Dentro de un jardín de rosas Por última vez Me entregaba Me entregaba sus amores Que mi negra Y mi cariñera Y mi cariñera ¡Va adelante mi sensore! ¡Va adelante mi sensore! ¡Va adelante mi sensore! Y yo la busquen Dentro de un jardín de flores Dentro de un jardín de flores Y yo la busquen Dentro de un jardín de rosas Por última vez Me entregaba sus amores Que mi negra Tan ingresa Se fue y no me dijo adiós Se fue y no me dijo adiós No me dijo adiós Por ahí La fiesta con su Y André 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 Por ahí Los temas llegadores En los temas oficiales Por ahí Por el primo Alexis Enrique Por ahí Para la gente de Cuauhtémoc Chihuahua La gente por ahí Zacatecas Estaca suica por nombre Ausencia Por ausencia eterna Oiga Para la gente por ahí Despechada Búsquese otra Y se acabó el pinche pedo Suéltemela Compárenme Tú me dejaste Con el alma Inquisitesidad Y te llevaste La ilusión De mi existencia Tú me dejaste En el alma O lo querida Con el recuerdo Inolvidable De tu ausencia Te di mi amor A la que tanto amaba Y me dejó En un dolor profundo Esa mujer Esa mujer A quien yo Tanto Hido la traba Ya no me quiso A ser feliz En este mundo Ay Que se quiere Friendo Adelante Adelante Porque tu amor Y la verdad Y la verdad Quiero a mi pecho Devolver la calma Voy a buscar Un amor Que me comprenda Para entregarle El corazón Con toda mi alma Ay Música ¡Gracias! ¡Suélteme la compañía, hombre! Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de plena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Te perdía en un abismo Procuro y negro Como mi suerte Quise guiar el olvido Al estilo calístico Pero aquellos mariachis De aquel tequila Me hicieron llorar ¿Quién te quiere, Friacachula? Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Me brindé con ella Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Y te lo voy a sacar Por ahí Tema bonito Ella por ahí Oiga Para la gente que se acompaña Saludos, cordiales Ustedes Ay, ay, ay Pásenme otra, compadito Pásenme otra, compadito ¿Quién me hacía un abismo? ¿Quién me hacía un abismo? ¿Quién me hacía un abismo? Gracias por ver el video